Hoy voy a aprender a jugar fútbol, pero de una manera muy peculiar. ¡Vamos! Si ya te aburriste del fútbol convencional, el búhol soccer es ideal para hacerlo de una manera distinta. Se juega dentro de una burbuja de plástico y aquí todo vale. Esta actividad consiste no solo en coger, patear el balón dentro de una burbuja, sino también una actividad recreativa que ustedes permitan hacer ejercicio y que adicionalmente a eso puedan practicar deporte. Aquí lo que vamos a hacer es que ustedes se aprendan a desplazar, a moverse con la burbuja sin ningún inconveniente para que en el momento que nosotros estemos practicando no vayan a tener ningún problema. La actividad puede durar entre media hora el partido como tal a 45 minutos. Normalmente esto lo podemos practicar equipos de cuatro o equipos de cinco. Esta es la burbuja, está hecha en PVC, esto es un material totalmente seguro. Ustedes dentro van a estar asegurados por un arnés, que lo pueden ver ahí. Sin ningún inconveniente, y van a tener unas manillas que les van a permitir manipular la burbuja sin ningún inconveniente. Otra de las reglas que ustedes no pueden hacer es cuando se caigan, no van a ir a la lucha por el balón. O sea, están en el piso y no empiezan a nada. Recogen los pies y vamos para arriba. Ahora, a empezar a jugar. Como ven, esta es una alternativa muy saludable para divertirse en Colombia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!